Dime cómo puedes hacer eso Parar el tiempo solo con un beso Me tienes en un viaje sin regreso Todo un adicto a ti te lo confieso Eso, eso que tú me haces con la boca Calentura pura en cien por ciento Y siento un cosquilleo, eso es que me aloca Me subes la nota como el ron Porque tú me prendes sin botón Me tienes en otra dimensión, mojaita así Y ando sin rumbo y sin dirección Por favor envíame la ubicación Pa' que te repita la ocasión Tú encima de mí Te hablo, qué rico Eso que me haces tú Eso que me haces tú Te hablo, qué rico Ya quiero que te repita Porque tiene esa lengua indita Que lo que tú y yo tenemos ahora pasa de nivel Porque tú lograste hacer lo que nadie pudo hacerme Eh, contigo quieren volverme Tienes la habilidad de prenderme y llamas Cuando quieras solo llamas Y yo le caigo y rompemos la cama A matar las ganas Baby, pa'l carajo la mente sana Te hablo, qué rico Te hablo, qué rico Te hablo, qué rico Ya quiero que te repita Porque tiene esa lengua indita Qué rico Eso que me haces tú Eso que me haces tú Te hablo, qué rico Ya quiero que te repita Porque tiene esa lengua indita Para el tiempo solo con un beso Me tienes en un viaje sin regreso Toda una dictata y te lo confieso Eso, eso que tú metes con la boca Calentura pura en cien por ciento Y siento un cosquilloso que me aloca Me sube la nota como el ron Porque tú me prendes en botón Me tienes en otra dimensión Mojito, sí Y ando sin rumbo y sin dirección Por fin, mírame la ubicación Pa' que se repita la ocasión Tú encima de mí Te hablo, qué rico Eso que me haces tú Eso que me haces tú Te hablo, qué rico Ya quiero que se repita Que se tiene ya esta lengua en linda Qué rico Eso que me haces tú Eso que me haces tú Te hablo, qué rico Ya quiero que se repita Porque se tiene ya esta lengua en linda I need it, baby Te hablo, qué rico Los 2 días de la universalidad Te hablo, quéaccepto Gracias.